Y este fin de semana se llevó a cabo el Día del Orgullo Cimarron y mire, luego del éxito de este evento, precisamente el rector de la UAB se instituyó que la celebración permanezca cada mes de octubre. Una institución con historia, con cultura, con crecimiento e identidad. Una casa que ha impulsado por 60 años a que jóvenes del Estado destaquen por sus habilidades natas. En palabras del rector, Juan Manuel Osegued Hernández, la Universidad Autónoma de Baja California, es catalogada como la mejor institución de educación media superior de la zona noroeste de México. Sus egresados han hecho aportes relevantes a la comunidad del Estado y del país. Es por ello que este sábado 7 de octubre se llevó a cabo el festejo que buscó resaltar el orgullo de ser un cimarrón. Con este evento lo que queremos es fortalecer el sentimiento de pertenencia y de identidad como universitarios. Queremos que sea un foro para exponer el talento universitario que tenemos mucho, para exponer todo lo que hacemos en la universidad. Cada facultad de la UABC expuso sus mejores trabajos y avances en su rama. Además de charlas de interés educativo, se contó con un amplio menú gastronómico, así como de cerveza artesanal y vinos de la región. El presidente de la Asociación de Microserveceros expresó su orgullo por ser cimarrón y su interés porque se impulsa el negocio de la elaboración de cerveza artesanal a partir de una formación. Mucho orgullo porque la verdad es que creo que todos los que estamos representando a los microserveceros somos orgullosamente cimarrones, ¿no? Y pues qué mejor que apoyar al alma mater y a la universidad en nuestra entidad. Ojalá que pudiéramos tener una carrera en la universidad que preparara gente para este tipo de negocios, ¿no? Que esté en crecimiento. Cada año dentro del mes de octubre se pretende continuar con esta celebración buscando que la institución sea no sólo la máxima casa de estudios para generaciones de jóvenes sino que sea la casa de toda la comunidad de Baja California. A partir de este sábado 7 de octubre de 2017 queda instituido el Día del Orgullo Cimarrón buscando siempre celebrar el arte, la ciencia y la cultura que fomenta la Universidad Autónoma de Baja California. Con imágenes de Cristian Solorio para Noticieros Televisa, Leslie Arechiga.